Lo dicen las encuestas. La izquierda está en peligro de abstención, mientras que la derecha va religiosamente a votar. Comula, vaya. Primero en misa y luego en la urna. En una reciben la hostia, en la otra la dan. La división no ha roto a la derecha, al contrario, recoge la sangría de la corrupción y la devuelve en forma de pacto. Andalucía y Colón lo confirman. PP, Ciudadanos y Vox son el mismo partido en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. En cambio, la izquierda no se divide, se rompe. Cuando se suma, se resta. Convierte el debate en discusión y la diferencia en divorcio. Es normal que el votante se desilusione, pero la ilusión está bien para la Navidad. Para la realidad, mejor el pragmatismo. Mejor votar a progresistas, para luego fiscalizarles, que dejar que ganen los neofranquistas, neoliberales y neocatecumenales que te fiscalicen a ti. Sólo hay una manera de parar a los tres hooligans de la derecha que compiten a ver quién tiene el 155 más grande. Que la izquierda vaya a votar.